Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la dinámica social del país y la transformación del mundo exigen adecuar y modernizar algunos de los componentes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Es por lo anterior que el dictamen que está de discusión tiene por objeto incrementar el escalón del cuerpo esencial de música militar y de los servicios técnicos de la Fuerza Aérea Mexicanos, a fin de que cuenten con elementos suficientes para el desarrollo eficaz de sus misiones en los aspectos que les son inherentes. Por lo que respecta al servicio de música militar, este ha evolucionado a través de la historia cumpliendo con diversas funciones. Actualmente, el Cuerpo Especial de Música es fundamental para el desarrollo cultural del país, ya que cumple con una de las principales misiones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, realizar acciones cívicas y obras sociales para el progreso del país. A escala internacional, las bandas de música del Ejército han tenido emblemáticas participaciones culturales, forman parte de la recepción de los representantes de otras naciones y su música integra el Plan DN-3E, llevando audiciones a los lugares que han sido afectados por desastres naturales. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos cuentan con 18 bandas de música y 10 agrupaciones musicales, lo que supone un significativo incremento en el número de efectivos, sumando un total de 1.100 músicos. Por lo tanto, es necesario un aumento en el escalafón de los grados jerárquicos de mayor a teniente coronel, con el fin de unificar los aspectos técnicos, administrativos y de adiestramiento. Pero también, como un acto de equidad, al reconocer que la noble tarea de servir a la patria en nuestros días, afortunadamente, ha sustituido el sonido del cañón por el de la música, que une voluntades, palia el dolor, enaltece el espíritu y alegra el alma. Por lo que hace a los servicios técnicos de la Fuerza Aérea Mexicana, es señalar que son componentes indispensables y especializados en distintas ramas del conocimiento que tienen como propósito y finalidad satisfacer las necesidades de operación de las unidades de vuelo por medio de apoyo administrativo y logístico. Estos servicios ayudan a mantener la operatividad de las unidades de vuelo para que sus misiones cumplan con óptimos márgenes de seguridad, tales como el meteorológico, de control de vuelo, mantenimiento de material aéreo, mantenimiento de material aéreo electrónico, abastecimiento de material aéreo y material bélico de la Fuerza Aérea. El límite máximo en la escala jerárquica para los servicios de la Fuerza Aérea Mexicana es hasta coronel. De ahí que la reforma busca instituir un liderazgo entre los coroneles que han alcanzado el grado máximo en su respectivo escalafón, otorgando la jerarquía de General Brigadier. Lo que lleva implícito el reconocimiento que merecen quienes con esmero, profundo amor a la patria y sobrado celo institucional, han dedicado su vida a prepararse para responder a las misiones que se les encomiendan. El incremento del escalafón jerárquico en los servicios de la Fuerza Aérea los colocarán a la par con los del Ejército, a la vez que se mejora la estructura organizacional de los órganos de dirección y ejecución de los servicios técnicos. Por lo expresado con anterioridad, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del dictamen, ya que parte del convencimiento profundo de que el recurso humano de la Secretaría de la Defensa Nacional es el principal y el más valioso de todos. Muchas gracias.